Voluntarios y comunidades de Vamos Colombia, además de trabajar fuerte y de vivir una gran experiencia, nos divertimos y hasta cometimos una que otra embarradita. ¡No hay las risas! Oiga, ¿ya? Voluntarios, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya, ya? ¿Será que podemos grabar? Gracias. Espera mañana, 28 de diciembre, el gran especial del Día de los Inocentes Vamos Colombia. Ve, ¿y qué pasó con la voluntaria en el río? ¿Será que llega el 2018 habiendo aprendido a meterse una quebrada? Miremos a ver. Esto me parece súper bonito, súper bonito. Ay, no, no se corta. No te lo puedes perder porque alguna de las embarradas puede ser tuya.